Hola, mi nombre es Coraline. Quiero invitarlos a todos a visitar TheMoodBoost.com. Los productos de MoodBoost hacen de este mundo un lugar mejor, ya que levantan el espíritu e inspiran y mejoran nuestra existencia. Son citas coloridas para llevar a diario, en su bolso, en su bolsillo o en el portavasos de su automóvil. Además, que es un muy buen regalo, ya que cuesta lo mismo que una tarjeta de felicitaciones. Con TheMoodBoost usted puede tener y dar a alguien 31 días de inspiración. Únete. Haz parte de TheMoodBoost.com.